Tú vales mucho y mereces lo mejor que la vida te puede dar a diario. Esta es una gran verdad que todos los días de tu vida debes recordar. Y es urgente que mires las terribles consecuencias de seguir viviendo muy por debajo de lo que tú bien sabes que mereces. Tú eres oro puro, así que no te conformes con poco o cosas a medias. Tú mereces más de lo que incluso tú mismo imaginas. Así que a partir de hoy, date tu lugar. Ese lugar donde la felicidad sea la constante de tu vida. Haciendo de tu vida ese hermoso mundo donde siempre has anhelado vivir. Solo sonríe y sé feliz. Tú lo mereces.